Hola amigos de TV Joven, ¿cómo están? Yo soy Jerry Salazar y nos venimos a un punto pues bastante bonito con un gran artista y un gran amigo de TV Joven, Axel Muñiz, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de saludarte por acá, que está el calorcito rico, pero vamos a platicar a gusto. Vienes de un bajo circuito en el cual pues es un multiforo que aprovecharon estos espacios de abajo del tráfico y aprovechaste que hay mucha gente para invitar a todas tus fans. Platícanos un poco, ¿cómo te fue? ¿Cómo fue esa experiencia? La verdad fue increíble, fue el primer concierto que hice en la ciudad, bueno más bien en todo México, mi primer concierto y estuvo muy divertido, estaba la verdad muy emocionado porque se sabían todas las canciones casi casi del disco y el disco ni ha salido desde la promoción que he hecho y la verdad eso pues me motivó mucho a hacer más cosas, a seguir adelante, a seguir trabajando y pues fue un concierto con una canción al final, llevaba apenas que unos 7, 8 meses que estaba promocionando Si Te Enamoras y me dieron la oportunidad Get In, que es la empresa de Booking con la cual estamos trabajando, de hacer un primer concierto y la verdad estuvo increíble, es un lugar pequeño pero se presta mucho a tener como esa intimidad con el público y más adelante me gustaría hacer algo un poquito más grande, tal vez un Lunario, un Plaza Condesa, algo por ahí. Bueno, Plaza Condesa que lo tenemos aquí a prácticamente tres calles, que es un lugar pues bastante cómodo para los fans, para los artistas, pero pues no puedes hacer un plaza si no tienes un disco. Sí, bueno, es que puede ser, hay mucha gente que ha hecho hasta auditorios con una canción, entonces pues al final es cosa de ir buscando qué lugar se acomoda, qué lugar tiene la capacidad para el público que estás buscando, porque es importante, no puedes aventurarte a un lugar donde sabes que todavía falta tiempo para llenar, pero pues cualquiera de estos lugares que están ahora nuevos y de moda, pues está cool presentar ahí algo. Oye, tú siempre te has caracterizado, justamente en esta parte que decías de que la música cambia, los gustos cambian y los géneros cambian te has caracterizado por ser, y justamente por eso ganaste en los Young Awards, por ser el más romántico por cantar siempre como en balada, a lo mejor con unas mezclas pues bastante, bastante interesantes pero ¿no has pensado en hacer a lo mejor alguno de tus sencillos en algún género urbano, reggaetón, electrónica? Mira, para el nodo sencillo sí incluimos algo un poquito más electrónico con el pop, que la verdad suena muy cool no nos vamos así con un género tan de antro, por así decirlo, pero sí tiene esos, qué será, como beats un poquito más electrónicos que les van a gustar muchísimo, combinado con estas letras, como te digo, pues que dicen algo que puede decirle a una chava por más, aunque sea una canción movida, escucha esta canción, esta es para ti eso también es lo que me gusta muchísimo. Hace rato checando tu Twitter, veo que estás en número uno en radios no nacionales. Sí, la verdad es algo increíble que nunca me imaginé, es lo padre de la música que no tiene fronteras y me fui de promoción a El Salvador, Costa Rica y Panamá. Llegando a Costa Rica me di cuenta que la canción estaba en tercer lugar y ya cuando regreso a México pasaron un par de semanas y recibo por Twitter que la canción está en primer lugar ya está en segunda semana en primer lugar y ahora me acabo de ver que ya lleva tres semanas en primer lugar y es algo que no sé cómo explicarlo y que me llena de emoción que una de las canciones que apenas es un segundo sencillo y estar compitiendo con la lista de los que están ahí que está, no sé, Prince Royce, Arjona, artistas que yo admiro muchísimo, poder estar compitiendo con ellos está increíble. ¿Tú alguna vez te imaginaste cuando, no sé, te acuerdas aquella tarde en el Turibus celebrando el 14 de febrero cuando pues recién empezabas, no tenías mucho de lanzarte pues con tu primer sencillo ¿Alguna vez imaginaste este impacto que ibas a tener en tan solo dos sencillos? La verdad, la verdad no, uno cuando comienza esta carrera comienzas con muchas ilusiones sabes que es un proceso largo que es paso a paso pero no pensé que ahora con un segundo sencillo que ya esté casi en dos millones de reproducciones en Spotify que para mí es muchísimo yo sé que hay muchos artistas que tienen 300 millones de reproducciones pero para mí es mucho que dos millones de personas hayan escuchado mi canción es algo que me motiva muchísimo para seguir adelante y poco a poco que más gente le va gustando mi música, que se van sumando a redes sociales, que eso está la verdad increíble Oye, y cuéntanos cómo te fue con este video que tuvimos el honor de presentar y tuviste el honor de estrenar, bueno, la verdad tuvimos el honor de estrenarlo contigo aquí en TV Joven cómo te ha ido, cómo ha reaccionado la gente, porque es un video que gira y gira y gira en todos los canales de música La verdad es un video que en lo personal me gusta muchísimo que todas las personas que en algún momento también llegan a hacerme una entrevista me comentan, oye, por qué el video lo hicieron de esta manera a mí me gustó muchísimo, al final el mensaje creo que es muy claro que tratamos de mandar por ahí un pequeño mensaje de que no hay que estar mandando mensajes cuando uno va manejando porque puede causar accidentes pero la verdad estoy muy contento con todo el trabajo y ahora para este siguiente sencillo también vamos a hacer videolyric, videooficial y es algo que me encanta, la net Oye, ¿ya tienes idea de más o menos de qué va a tratar? ¿Alguna le da adelanto que nos puedas dar o algo así? Pues mira, seguro es de amor porque son letras que me gustan muchísimo pero yo creo que ya venimos de si te enamoras, de ya no y entonces ahora hay que ser algo como de regreso al amor otra vez Pues muchísimas gracias amigo, nosotros somos, bueno yo soy Jerry Salazar nosotros somos TV Joven, síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba TV Joven sígueme a mí en mis redes sociales como arroba Jerry Salazar en cualquier red social y no te pierdas todos nuestros videos, nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!